Integral de tangente de x Pista Integral de seno de x ¿Cómo? La integral es el seno partido del coseno Más pistas todavía Esto es la integral de 1 partido del coseno de x Por seno de x diferencial de x Y ya más pistas no puedo dar Lo he puesto pinchuito para que me digáis Eso es una integral de tipo tal Si hay 1 partido algo Va a ser un logaritmo neperiano Voy a hacer que t es coseno de x Diferencial de t Es menos seno de x Diferencial de x De x Y diferencial de x Sería igual a diferencial de t Partido menos seno de x Sustituyendo me queda Integral de 1 partido t Coseno de x es t Por el seno de x Por diferencial de t Partido menos seno de x Me queda un menos Que puedo poner por aquí fuera La integral de 1 partido t Diferencial de t Sería menos logaritmo neperiano de t Y como t es el coseno me queda Menos logaritmo neperiano De coseno de x Voy a derivar menos logaritmo neperiano de coseno de x Por si no os creéis que da la tangente La derivada de esto sería 1 partido Bueno menos 1 partido coseno de x Por la derivada del coseno que es el menos seno de x Menos con menos más y seno de x entre coseno de x Tangente de x Papá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video